Yo me llamo Ana Vázquez Vázquez y mi trabajo es tesorera. Los equipos han formado de seis equipos y trabajamos 18 mujeres. De las etapas de trabajo pues nosotros compramos el café con el mismo de Spocel. Ya nos mandan a maquilar hasta San Fernando. Ya de San Fernando nos traen para acá y ya nos entrega café oro verde. Y ya en la tostadora, ahí lo mandamos a tostar. Y nos entrega de aquí en el módulo ya para moler en el molín. Se empaqueta uno que está moliendo, otro que está poniendo la etiqueta, otro que está sellando. Y otro una persona que está pesando porque no todas las mujeres saben pesar. Pues ya solo una se busca una señora que sabe pesar y sabe medir bien todas las bolsas. Como cuando no estamos trabajando como que todavía tenemos muchos defectos, no tenemos suficientes recursos. Y ya que estamos acá pues ya estamos orgullosos para trabajar con las otras señoras. Nos apoyamos así trabajando pues nos pagamos un poquito bien de 60 en cada persona, las mujeres. Y ya como que ahí nos apoyamos para los alimentos en la casa. Nada más de trabajar de casa, hacer tortillas, hacer pozoles y hacer la casa es lo único que estamos haciendo en la casa. Pero ahora que ya estamos en medio de esposel que ya tenemos otro un poquito de avance de trabajo. Para sobrevivir con los hijos. Nos madrugamos un poquito más temprano. Ya dejando hecho todo en la casa y ya venimos a trabajar acá ya para no preocuparse en las otras casas. Terminando acá pues ya llegamos a seguir trabajando en la casa con nuestros hijos. Las otras mujeres pues no tan orgullosas que tenemos un trabajito aunque sea sencillo, pero tenemos trabajo donde estar más cómodo y ya estamos felices de este trabajo. Ok. Música 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 Música